Aquí vamos que te enseño cómo hacer este postre cremoso de caramelo para empezar 6 yemitas de huevo en un recipiente amplio y aquí sumamos 6 cucharadas o 125 gramos de azúcar y opcionalmente un chorrito o una cucharada de esencia extracto o aroma de vainilla todo esto lo vamos a batir muy bien, puedes hacerlo con un tenedor o unas varillas manuales pero si tienes unas eléctricas como yo acabarás en un minutito, lo importante que quede bien mezclado después cogeremos dos plátanos que estén maduritos, cortamos en pedazos y machacamos con un tenedor Aquí a esto ya sabes que otras veces te he dicho que lo llamamos plátano y que a todo que tenga una forma similar lo llamamos plátano también en otros países hay distintas variedades, plátano, cambur, plátano maduro, guineo, en fin lo bueno de esta receta es que puedes utilizar cualquiera, solo tienes que machacar y disfrutar así que pon el que más te guste y después sumas las dos cosillas, el plátano aplastadito convertido en esta especie de puré denso y la crema de huevo de antes, una vez más hay que mezclar muy bien que se junten las dos preparaciones totalmente y ahora cogemos un poco de maicena y la sumamos podrías hacerlo directamente pero te recomiendo que estas dos cucharadas o 30 gramos las diluyas en un poco de leche, con 100 mililitros o media taza será suficiente simplemente le das unas vueltecitas con un tenedor y enseguida se diluye convirtiéndose todo en un líquido uniforme el cual añades a la mezclita del principio ahí que nos va una vez más, encendemos la maquinita para que se mezcle bien y ya lo tendríamos directo a la cazuela o incluso se podría hacer en una sartén lo único importante es que sea algo que puedas llevar al fuego y calentar despacito venga, crema para adentro y al fuego que me voy ahí está vamos a ver, te recuerdo que lo coloco directamente sin complicarme la vida así, directo al grano y a fuego medio nada más tenerlo en el fuego y removiendo sin parar añadimos la leche así en forma de hilo sin parar de remover concretamente un litro o cinco tazas añadimos seguimos removiendo y esperamos a que toda esta mezcla coja temperatura como es bastante líquido al principio tarda un poquito pero paciencia y mientras tanto te digo que si te gusta el vídeo me regales un me gusta que siempre ayuda un poquito y además te puedes suscribir al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades cuando esto empiece a calentarse bien notarás que va cogiendo densidad cada vez es más cremoso y menos líquido así que vamos a estar atentos que esto cuando esté cremosito cremosito lo apartaremos del fuego mirar esto ya va cogiendo llaves que le cuesta un poco caerse de la cuchara o de la lengua de repostería así que ya está perfecto para llevarlo a los moldes o vasitos donde lo vayamos a disfrutar así que allá que nos vamos a mirar que cremoso madre mía yo voy a utilizar estos vasitos que tengo aquí que son de tamaño muy agradable algo más que un yogur normalito y quedan bonitos bonitos así que voy a ir llenando que con estas cantidades me va a dar perfectamente para 8 o 10 unidades ahora voy a hacer algo extra y lo haremos con otro platanito primero vamos a cortar unas rodajas no demasiado gruesas ahí está de plátano lo mismo que los anteriores que esté un poco maduro y vamos a hacer un caramelo muy especial una salsa de caramelo para lo cual colocamos una buena cucharada de mantequilla en un recipiente al fuego concretamente yo utilizo un cazo lo tengo a fuego medio y le añado el azúcar concretamente 50 gramitos que es más o menos un cuarto de taza vamos a darle vueltecitas y esperar cuando ya vaya cogiendo esta pinta es que ya marcha unos segundos más tarde notarás que empieza a dorarse aquí hay que estar atentos porque en cuanto se dore un poco más toca darle vueltecitas ya notarás que está líquido le das unas cuantas vueltas para que la temperatura sea totalmente uniforme y si notas que la mantequilla se separa un poco del caramelo no pasa nada le das vueltas hasta que se una perfectamente como ves en pantalla justo cuando ya tengas el caramelo con el color adecuado y mezcladito liso total sumas el plátano ahí está ahí están esas rodajitas puede ser plátano, puede ser guineo, puede ser cambur, puede ser banana lo que quieras siempre que sea este tipo de fruta notarás que al echarlo parece como que cristaliza como que endurece un poco la mezcla eso es porque el plátano suelta sus jugos y están a distinta temperatura así que sigues dándole vueltas y notarás como todo vuelve a unirse gracias a coger la misma temperatura y que sea uniforme se genera esta salsita que ves ahora mira que pedazo de pinta una salsa cremosa de caramelo que te digo yo que merece la pena seguro esto le encanta a todo el mundo mira que color, que textura, que sabor va a tener esto y madre mía y que nos queda pues nada simplemente servir un poco de esta salsa en cada uno de los recipientes que vayamos a utilizar y luego disfrutarlo como la cremita ha templado durante el tiempo que hemos tardado en hacer el caramelo se hace una pequeña peliculilla por encima así que la capa de caramelo no se te va a mezclar con la cremita y va a quedar para chuparse los dedos y ya ves que en poquito tiempo tienes un postre como este que ves aquí con esta pedazo de pinta y una textura increíble mira, 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 mira que pinta wow no me digas que no te apetece disfrutar de un vasito de estos y es que apetece y tiene la particularidad de que cuando empiezas es imposible no terminártelo que cosa más rica me encantan los postres cremosos y el de hoy es uno de los mejores espero que te haya gustado la idea y más aún que un día te atrevas a prepararlo porque estoy seguro de que te va a encantar lo vas a preparar un montón de veces y lo vas a disfrutar un montonazo ¡a por ello! ¡a que era fácil! y ya veis que los ingredientes bien, bien sencillitos y mientras tomas no tallo a disfrutar un poquito tienes que probarlo te va a sorprender queda equilibrado pero con sabor y además la gracia de las dos texturas y el saborcito a caramelo con el toque de la fruta queda bueno yo creo que me voy a comer tres con eso te lo digo todo en fin espero que te haya gustado la receta y más aún que me digas aquí abajo en los comentarios ¿con qué otra fruta te atreverías a probar? porque me parece que esto va con todo y mientras me lo cuentas ya sabes que puedes ver este vídeo que tiene una pinta fantástica y que si aún no lo has hecho te suscribas al canal y actives la campanita para estar siempre al día de todas las novedades y recuerda que tengo otro canal de recetas saladas que se llama Saladolandia